En la poesía de tus ojasos, ojos divinos, color de cielo Sentí el embrujo que emanaba el magnetismo de tu mirar, de tu mirar Tú me embrujaste con tu mirada y me robaste mi corazón Hoy ya de mí no queda nada, soy un esclavo ya de tu amor, ya de tu amor Ay María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti mujer Tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste mi corazón Tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste mi corazón ¡Vaya Belén! ¡Va para allá, va para allá! Ay María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti mujer Tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste mi corazón Tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste pa' todo mi amor Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, tan solo vivo por ti mujer